Fernando, muy buenas noches. Tenemos, por supuesto, mucha preocupación ahora mismo, ahora mismo centrada en la economía. El ministro de Economía, Pedro Franque, ha señalado que este momento que se está viviendo debería ser transitorio, pero el hecho es que hay señales de un lado, adentro y afuera. Las señales de incertidumbre política que las conocemos. Hoy Reuters acaba de reiterar que todo indica que el señor Velarde se va a quedar frente al BCR todavía un periodo más. Eso ayudaría en algo, en medio de esta gran incertidumbre. Pero tenemos otro escenario internacional donde la cosa está tan dura como el maíz que comen los pollos y cuyo precio sigue arriba. Entonces, estamos en una situación compleja. Explíquenos, por favor, su visión del tema de los precios. Usted, por supuesto, además que está tan conectado con el tema. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches. Enrique, muy buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Ahora, estamos en una coyuntura de precios de commodities, se le llama, en alza. Esto lo hemos vivido repetidamente en otras oportunidades en nuestro país, ¿no? Cuando se alineaban los astros, digamos, subía el precio de los minerales, subía el precio del café, subía el precio del maíz, la soya. Y después caen los precios, ¿no? Ahora estamos igual en un momento de precios al alza, ¿no? Altos, muy altos. De metales, de petróleo, de, por supuesto, de maíz, como menciona la soya también, ¿no? Entonces, sí, tenía que darse un proceso inflacionario que se originó fuera del país, que es todos los alimentos y los combustibles que nosotros importamos y todo lo que importamos. O sea, un teléfono celular cuesta más soles ahora que antes. Un vehículo cuesta más soles que antes porque ha habido una devaluación, ¿no? Aunada al incremento de los precios internacionales, ¿no? Sin embargo, cuando suben tanto los precios del cobre, por ejemplo, hidrominerales y de la niña de pescado y los buenos precios de la uva de mesa y de los productos de exportación, entran muchos dólares al Perú, ¿no? En consecuencia, eso presiona a la baja el tipo de cambio, porque hay muchos dólares. Sin embargo, digamos, el desorden político, la inestabilidad política, ha superado esa fuerza bajista del dólar y hoy día tenemos las dos cosas que no debieron darse. Por un lado, alza de los precios de los productos de exportación y simultáneamente devaluación del sol frente al dólar. Eso que lo asuman los políticos, eso es un contrasentido económico y solo la mala política es capaz de producir este efecto tan perverso para la ciudadanía, ¿no? Vemos, por ejemplo, ahora mismo que en Chile, donde también se vive una incertidumbre política importante, luego de ser considerado, digamos, un país representativo del modelo económico, el dólar también está subiendo mucho. Sería un caso más o menos similar al peruano. Exacto, exacto. Hoy día, si la política estuviera en calma, y no necesariamente en perfecta calma, ¿no? Porque nosotros hemos tenido durante 25 años, digamos, alborotos y problemas políticos, pero nunca tan intensos como los de hoy día, como los de estos días, ¿no? Y con vacancias presidenciales, con cambios de gabinetes y todo lo demás, el dólar se mantuvo estable durante veintitantos años, así como la inflación. Es correcto. Pero cuando la convulsión es tan extrema como la que estamos viviendo el día de hoy, ya no hay fuerza en el mundo que pueda contener la devaluación del sol. Es una pena. Eso denota una ignorancia absoluta, ¿no?, de la clase política respecto de su impacto en la economía peruana, ¿no? Una pena porque la macroeconomía es muy sólida en el Perú, pero ya no ha resistido. Aguanta. Es tanta convulsión política, ¿no? Y efectivamente, como usted señala, los políticos responsables tendrán que asumir su parte, valga la redundancia, de responsabilidad. Pero a ver, Fernando, usted ha sido muy crítico, como muchos, de las medidas recién iniciales que estamos viendo en este gobierno, gabinete irregular, nombramientos cuestionados, etc., etc. Pero si lo vemos, digamos, desde una óptica constructiva por el lado del país. Ok, Velarde, ojalá se pueda quedar. Franke finalmente terminó en el MEF, está tratando de salir a dar señales tranquilizadoras. Fernando, ¿qué tendría que hacer el gobierno en estas circunstancias, en todo caso para corregir, dentro de lo que pueda, el escenario que usted está describiendo? Bueno, el tema de la Asamblea Constituyente es fatal, ¿no?, fatal, porque una nueva constitución es una parálisis de por lo menos tres o cuatro años, ¿no?, porque una nueva constitución nunca va a estar lista y a disposición de los inversionistas y de la ciudadanía en general antes de tres o cuatro años. Entonces, que eliminen esa propuesta, cosa que es muy remota en mi opinión, ¿no?, porque es una obsesión que tiene el presidente y el presidente del Consejo de Ministros y varios otros ministros, ¿no? Es lo más absurdo que puedo yo escuchar en estas circunstancias, ¿no? Yo diría que ese es el mayor elemento de incertidumbre, que es un invento político, ¿no?, porque la constitución sí se puede modificar en todos los aspectos que pudiera ser necesario. Sin embargo, anunciar una medida que de alguna manera desconozca el marco constitucional y que implique un borrón y cuenta nueva constitucional es lo más inestable, lo más inseguro, lo más contraproducente, ¿no? Yo diría que esa es la medida más obvia, ¿no?, para evitar todo este desmadre económico. Claro y directo. Fernando, vamos a ir a una pausa, pero yo quiero pedirle a usted una reflexión. Precisamente usted viene del sector agroexportador como tal, es un empresario que se metió en política y ahora la agricultura es precisamente un sector crucial, ¿no?, entre quienes, por supuesto, están con el modelo y quienes quieren modificarlo, que también ven, ¿no?, en la agricultura, con razón en realidad, un sector que tiene que salir adelante, que tiene que ser impulsado. Hay que incluir además al pequeño agricultor en esta cadena de valor. ¿Cómo hacemos? Vamos a la pausa, me lo responde a la vuelta. Fernando Sillones, la proliferación de la corrupción y las fallas de la descentralización son temas que usted toca regularmente, pero quiero escoger el tema del agro para estos minutitos que nos quedan, ojalá podamos seguir hablando de los otros temas. Precisamente porque la agricultura y el agricultor ahora mismo se ha hecho evidente, pues, ¿no?, que este tiene que estar incluido en el mayor bienestar, en el mayor desarrollo, y claro, hay dos formas de verlo, ¿no? Hay quienes se van en contra de la agroexportación, que ya sabemos todo el bien que le ha hecho a nuestro país en términos económicos, y hay quienes señalan que se puede, ¿no?, de repente ajustando de alguna manera este modelo, realmente traer mucho más bienestar a este sector fundamental de nuestro país. Quiero, por favor, conocer su opinión. Sí, en el Perú hay, digamos, simplificando mucho las cosas, dos agriculturas, ¿no? Una agricultura exitosa, competitiva, rentable, exportadora de frutas y hortalizas, y otra agricultura precaria, pobre, muy poco competitiva, que es la agricultura familiar, como le llaman, o la pequeña agricultura, pero sobre todo la agricultura de la sierra y de la Amazonía. Ahora, ¿por qué no son competitivos? Yo, que he caminado tanto por la sierra y la selva, y conversado tanto con los pequeños productores pobres y precarios, ellos no tienen agua, Enrique, no tienen agua como tenemos las empresas que producimos frutas y hortalizas de exportación. Aunque estemos en la costa, nosotros tenemos acceso a agua de pozos, o todos tenemos reservorios, pero tenemos agua todo el año, porque de eso se trata, de tener agua todo el año, y por supuesto tecnología de riego y fertilización. Eso no lo tienen los pequeños productores. Entonces, el gobierno tiene que concentrarse, y en eso valgan verdades, el nuevo ministro de Agricultura, el ministro Maita, habla de siembra y cosecha de agua, y de reservorios, y de tecnificación de riego. Entonces, está dando un buen mensaje, aunque todos querrán ver malos mensajes en los ministros actuales. Pues, en honor a la verdad, el ministro Maita está dando buenos mensajes. Originalmente, me pareció fatal hablar de una segunda reforma agraria, porque ya sabemos lo que pasó con la primera, que fue un fracaso, empobreció a los beneficiarios, a los supuestos beneficiarios. Entonces, hablar de una segunda reforma agraria, uno diría, bueno, pues van a expropiar las 200.000 hectáreas, porque no son más de esta superagricultura competitiva de exportación, y la van a arruinar, como arruinaron las empresas azucareras, algodoneras, de la primera reforma agraria. Pero no, para sorpresa positiva de mi parte, el ministro Maita no está hablando de expropiar, sino más bien de llevar agua, tecnología, caminos rurales, a la pequeña agricultura, tecnología, tecnificación. Entonces, yo respaldo esa. Si es que esa es la segunda reforma agraria, tiene todo mi respaldo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Curiosamente, el mensaje del ministro de Agricultura, Maita, es un mensaje que yo lo estoy viendo después de escucharlo durante esta semana, ¿no? Y reconozco, habiéndome preocupado mucho por la expresión inicial de segunda reforma agraria sin haber explicado a qué se refería, ahora que se va explicando día a día, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a apoyar y tecnificar a la pequeña agricultura para que siga el modelo exitosísimo de la agricultura exportadora del Perú. Totalmente de acuerdo. Fernando Sillones, refrescante perspectiva, gracias, porque siempre es bueno sorprenderse un poquito, ¿no? Y poder poner puntos positivos sobre la mesa aún en circunstancias como las que vivimos. Gracias, Fernando Sillones, por acompañarnos esta noche.